Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde continúa pues bueno todo el tema este de que si Matías Almeida, las chivas, que si llevo acercamientos, estaremos platicando de esta situación porque comienza a mencionarse el tema de algunas condiciones que establece Matías Almeida y que a mi me parece pues difícil que se puedan cumplir, pero igual bueno, está ahí dentro de los posibles candidatos, hablaré del resto de los candidatos para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más y pues bueno, los invito hasta que se queden al final de este video y comenten sobre esta hipotética llegada de Matías Almeida al equipo de las chivas. Sin más preámbulo, comenzamos con las últimas noticias de chivas. Bueno, pues desde el día de ayer Antier ha comenzado a surgir esta versión de la posibilidad de que Matías Almeida llegue al equipo del Guadalajara, un técnico que está pues sumamente identificado con los colores, con la afición, con todo lo que implica el equipo de las chivas y se dice que bueno, Ricardo Peláez ya lo habría buscado. Bueno, salió ayer en TV Azteca y en el Universal, que fue donde vi la noticia, que Matías Almeida había solicitado algunas condiciones para poder llegar al equipo de las chivas. La primera, que le refuerzan al equipo, lo cual me parece lógico porque el propio Matías cuando se fue, pues fue por el hecho de que no le iban a reforzar el equipo y le seguían exigiendo como si tuviera el super equipo que salió campeón. Y la segunda, el tema de que le permitan trabajar un mediano plazo, de que no sea un contrato de un año y a ver qué pasa, sino que sean dos o tres años de contrato para poder trabajar, tal y como lo hizo en su momento, donde lo firmaron cuatro y bueno, dio resultados en el 2017. Y son condiciones que por ahora es complicado cumplirlas, dependerá de muchas cosas, de si puedes vender y toda esta parte, pero no es sencilla la parte económica para el equipo del Guadalajara por ahora. Igual podrían hacer algún esfuerzo, eso no lo descarto, pero tampoco es que Matías Almeida sea la opción número uno, habrá que tener eso muy en claro. Es una alternativa dentro de una baraja y ahorita les voy a decir quiénes son otros candidatos. Es una alternativa nada más, sino que hay que comenzar a construir castillos en el aire de algo que ni siquiera es seguro que vaya a suceder y menos cuando pone algún tipo de condiciones que pudieran complicar su arribo a la escuadra del Guadalajara. Evidentemente la afición está volcada, la afición lo quiere, pero de eso a que pase o que sea la primera alternativa de Chivas todavía falta. Así es que calma, es opción y nada más. Hay otros dos técnicos que podrían convertirse en alternativas y habrá que decirlo de una vez. El tema del Jimmy Lozano no va a pasar, no por ahora y hay dos estrategas. Uno es Antonio el Turco Mohamed, ahí lo mantiene Ricardo Peláez. Le gusta lo que ha hecho el Turco y no lo podemos negar. Campeón con Xolos, campeón con América, campeón con Monterrey, campeón de Copa, campeón de CONCACAF, campeón de todo lo que se ha disputado en el fútbol mexicano. Tiene sus buenos blasones y no campeón hace 10 años, o sea, fue campeón recientemente. Eso por una parte y no lo descarten, o sea, sigue estando entre las alternativas. Y el otro es Quique Setién, este técnico español de quien también ya en algún momento se habló que podía llegar al equipo de las Chivas. No sé qué tan cercana sea esa posibilidad, pero bueno, es otra de las alternativas que se manejan alrededor de la escuadra del Guadalajara. Insisto, no hay ninguna que esté clara, no hay ninguna que por ahora comience a tomar la delantera en este momento, no lo sé después. Pero son las opciones, las opciones que está evaluando Ricardo Peláez. Y bueno, pues habrá que ver al final por cuál se decante el director deportivo del Guadalajara. Con todo eso que les he platicado, pues tal parece que el hecho será que Víctor Manuel Bucetich se quede ya hasta el final de la temporada. Vamos en la jornada número 8, el equipo se ha metido en zona de repechaje. Sí, no son los resultados que la directiva esperaba, pero pues ya no le ven mucho caso en destituirlo ahorita, en despedirlo a estas alturas. Solo que ocurría algo catastrófico. Yo el único escenario que vería para despedirlo es que la América le haga 5. Y bueno, pues ahí ya no habría algún argumento para mantenerlo. Pero de otra forma es difícil, es difícil pensar en esa situación. Y también el hecho de, bueno, destituirlo y luego traer a alguien más y cubrir esa parte del sueldo. Así es que, pues el tema con Bucetich es ese. Insisto, lo más probable, lo más probable, si todo se mantiene como hasta ahora, es que continúe hasta el final. Y bueno, dependiendo de lo que haga en la liguilla, pues ver incluso si no sigue. Porque pues ya estamos hablando de cambio de técnico y no sabemos qué puede hacer en la liguilla. Y le quedan 6 meses más de contrato todavía. Entonces, bueno, ahí está como esta parte de lo que pueda o no ocurrir con el técnico del Guadalajara, que por ahora sigue al frente. Ahí está trabajando. Los últimos resultados le han dado tranquilidad. Las formas yo diría que no. Pero la directiva lo respalda. Y ahí lo tiene por ahora para que siga al frente del equipo. Evidentemente, pues toda esta ola de rumores, comienzan a hacer ruido. Me imagino que no es el escenario más agradable tampoco para él, para estar trabajando en estos momentos. Pero es lo que hay. Y eso es a lo que se tiene que adaptar y a lo que se tiene que acostumbrar en un equipo como Chivas. Mientras él está ahí, pues bueno, ya por otro lado comienzan a manejarse, ¿no? Algunos nombres y rumores de jugadores que pudieran llegar, o de entrenadores mejor dicho, que pudieran llegar a la institución. El equipo del Guadalajara, por su parte, hoy estuvo trabajando en las instalaciones de Verde Valle, preparándose para lo que será su compromiso de esta jornada número 9 contra la escuadra de los Tuzos del Pachuca. Un duelo muy importante para Chivas. Requieren de ganar el partido para afianzarse en esa zona de repechaje. Todavía pensar en los cuatro primeros es algo descabellado. Pero necesitan ganar dos o tres juegos consecutivos para ilusionarse con esa parte. Unos Tuzos contra los que ha habido, claro, oscuros, ¿no? Yo recuerdo un muy buen partido de Chivas hace dos torneos. Después recuerdo la eliminación, por ejemplo, el torneo pasado. El partido pretemporada de Chivas contra Pachuca también fue bueno. Es como este equipo que se le puede acomodar al Guadalajara, atacar los espacios. Pero habrá que ver si viene el Pachuca dispuesto a eso porque están urgidos. Recién perdieron el lunes con Pachuca, de Contoluca, perdón, están fuera de la zona de clasificación. Y esta parte podría a lo mejor hacer que cambien su plan de juego. Veremos lo que plantea Petzolano. Pero yo creo que a pesar de los pesares puede ser un partido agradable para el aficionado. Y para terminar, pues nada más recordarles el tema del partido que se disputará este día sábado a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Akron. Chivas contra Pachuca será el enfrentamiento. Un duelo que, por supuesto, llama la atención. Un duelo que está ahí para verlo, para disfrutarlo. Y que en México será transmitido a través de aficionados. Lo cual no es tan agradable porque no todo el mundo tiene. A las 9 de la noche a tiempo del centro de México. En los Estados Unidos será a 10 del Este, 7 del Pacífico a través de Telemundo. Para que estén al pendiente del Chivas contra Pachuca. A ver qué pasa y a ver qué sucede también con el tema de los entrenadores. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.